Así ha quedado este mercado de Ghouta, un suburbio al este de la capital siria tras varios bombardeos. Al menos 52 personas murieron el viernes por ataques del ejército de Al-Assad, según los comités locales de coordinación. Otras fuentes aseguran que también estuvieron implicados aviones rusos. En este otro frente sirio, en Alepo, los combatientes de Daesh aseguran haberse hecho con el control de otras dos zonas próximas a la segunda ciudad del país, tras una encarnizada batalla que el ejército libre de la oposición a Al-Assad se resiste a dar por perdida. De vuelta a Damasco los encontramos en el suburbio de Hobart, hoy una ciudad fantasma que delimita el territorio controlado por los soldados del régimen. Durante tres años aquí las fuerzas de élite de Al-Assad han mantenido a raya a diferentes grupos rebeldes gracias a un sistema de túneles.